Lo que vamos a hacer obviamente va a ser realizar la sumoneación, no hay mucho más que mencionar, obviamente, literalmente no hay mucho más que mencionar, vamos a hacer absolutamente todo esto para quitarmelo de encima, vamos a recoger la estamina porque me da bastante igual, luego nos pondremos a gastarla sin ningún tipo de peligro, sin ningún tipo de miedo, así que no pasa nada por stackear esta mina ahora mismo, me da bastante igual y vamos con lo que importa, que son las sumoneaciones al puto loco de las bombas. Oye, vale, buen momento para subir, yo creo que esto es el destino, esto es literalmente el destino, me sale a la primera, literalmente a la primera, TL20, yo creo que literalmente a la primera, buenos días Revilla, muchas gracias. Gente, Deku en 100, Toroki en 50 y algo, para hoy tenemos nada más y nada menos que 16.000 monedas, que equivalen a 4, 5, 6 multis y un poco, y 19 tiradas, o sea que tenemos 6, 7, 8 multis y estamos en el Pity, 19 más una gratis, hemos llegado al Pity, vamos allá, let's go, lo tenemos garantizado hoy, lo tenemos garantizado independientemente de un matchup, así que yo soy 2 puntos feliz. Con lo cual gente, de verdad, os deseo la mejor de las suertes, en serio, ya sabéis que yo no soy mala onda, de verdad que os deseo lo mejor y espero que os salga a absolutamente todo el mundo en el primer single gratis. Pero, también sería bonito que me pasase a mí, eh, por una vez en la vida, bueno, os miento, me paso con Davi, así que sería injusto no decirlo. Último personaje de la collab, seguramente después de esto se venga el banner triple, recógelo de la arena, tienes toda la razón del mundo, porque encima, hoy se ha reseteado el PvP y tenemos unos cuantos tiquetardos y también unas cuantas moneditas muy riconudas, o sea, que vamos volando, vamos literalmente volando, el premio de subir a Greatest Hero, el premio de sufrir semanalmente para conseguir estas moneditas será... ¿No lo he recogido todo? Eh, pabila, pabila. Pero si lo he recogido todo, estás literalmente bobo, ¿qué te pasa? Nada, este juego va mal. Bueno. ¡Ah! Ahora sí. Aquí tenemos las 500 moneditas, los 6 tiquetardos, y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Que te queda una, luego lo recojo, no tengo prisa. Tiramos los 6 tiquetardos de aquí, porque por fin me va a salir un personaje ese en este banner sin necesidad de llegar al PT100. Lo huevo. Lo estoy oliendo. Huele a quemado. No sé si es Pacubo o es esto. ¿Podría ser Pacubo aquí? Podría serlo. Mira, Pacubo. Lo olía. Genial. Y por último... Wow, increíble. ¡Ahora! Sí que sí. Vamos a tirar primero la carta gratis. Increíble. El single gratis. Increíble. Y tenemos por delante 80 tiradas. Tenemos por delante 80 tiradas. Si me sale en las primeras dos... Niño Jesús, seré muy feliz. Que me salga en las primeras dos, por favor. Vamos allá. Me lo merezco. ¿Eso eran 20.000 monedas? No. Me ha dado una polla. 17.300. Está bastante rico. Ojalá te está... Pero, bro. Con todo para Pacubo y a trabajar. Esa es la idea. Vamos para allá. ¿Qué hice la última vez? Creo que puse un plis o un ugu. No me acuerdo. Ugu. A la primera no ha salido. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Es totalmente normal. El típico personaje A. O sea, el típico personaje B. Y ya está. Y celebramos. Y no pasa absolutamente nada. Lo importante es que salga aquí. Lo importante es esto. Un pito de fuego. Creo que no hice un pito de fuego. No me acuerdo qué hice para todo Rocky. Pero hacemos un pito. El típico pito. No salió el pito. Mala suerte. Kaminari. ¿Vale? Kaminari me hace feliz. Y a partir de aquí empiezan a bajar las monedas. Sacarlo en un piti medio como el de Todoroki me haría feliz. Piti 50. Yo lo acepto. De verdad que lo acepto. Mi nombre. Vamos a ir. Felicidades. Por cierto, gente. Hoy es el cumpleaños de Marco. Hoy, día 1 de diciembre. Aunque realmente nació el día 3. Lo que pasa es que él está obsesionado con que nació el día 1. Hoy es el cumpleaños de Marco. Así que. Marco. Felicidades. ¡Pum! ¡Pum! Menuda mierda. Y encima me sale mineta, tío. ¡Felicidades, Marco! ¡Qué puta mierda de sumo me has traído! ¡Menuda mierda de nombre! Me va a salir a la 100. Me va a salir a la 100, tío. ¡Me va a salir a la 100! Realmente me da bastante igual. O sea, me da bastante igual, no. Obviamente preferiría que no fuese a la 100. Pero si tengo que llegar a la 100, llego. Y contento, ¿eh? Bueno, contento no. Pero llego. Una tarta. Una vela. Otra vela. Otra vela. Porque son tres velas del día 2. Pues... ¡Aaah! ¡Pero qué es este sumo de mierda! ¡Pero qué es esto! Tío, voy a llegar a la 100. Tío, voy a llegar a la 100. Voy a llegar a la 100. No quería llegar a la 100. No quería llegar a la 100, por favor. ¡Aaah! ¡Voy a llegar a la 100! Mira, ira. Me alegro. La verdad es que después del día de hoy... Después del día de hoy... Mira, 90 tiradas. Dámelo ya, porfa. Y así me ahorro el último multi. Me cago en... ¡Tu puta madre! Me cago en... ¡Tu puta madre! Pero tu puta madre. ¡Tu puta madre! Pues nada, gente. 100 tiradas. Piti 100 con vacuito. Bien hecho. ¡Pum! Garantizado. ¡Let's go! Y el último, ¿eh? Literalmente el último. Literalmente el último. En fin. Bueno, ha estado bien. Literalmente el último. Me cago en mi puta madre. Y le sale. Me cago en vuestra puta madre, de verdad. Que nada más que queréis que el mal. ¿Con cuántas monedas me he quedado? Menos de un multi. Soy un desgraciado. ¡Tatá! 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 Piti 100 que vive. Pero bueno, no pasa nada. Yo me voy contento, ¿eh? Os lo digo en serio. Tengo a los tres personajes de la collab. Yo me voy bastante contento. De forma no irónica, ¿eh? De verdad. Os lo digo muy en serio. Os lo digo muy en serio. Me voy muy contento de esta colaboración. Y sacamos a Ida en SSS+. Lo cual me hace muy feliz. Eso es maravilloso. Y no sé si tengo algo más, de hecho. Creo que igual incluso Kaminari. Creo que igual incluso Kaminari. Así que genial. Pero nada, 100 tiraditas. Ya os digo, no me importa, ¿eh? O sea, me importa. Sí, me importa, por supuesto. Me hubiese gustado que no fuesen 100 tiradas. Pero podría ser peor. Supongo que podría ser peor. Vamos a mirar. A ver si Kaminari también sube al tope. Creo que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Dos personajes a SSS+. ¡Ole, ole, ole! Si no llegas a las 100, no sacas el dupe de Ida. Sí, supongo que podemos verlo de esa forma. Nada, mi cuenta acaba de pegar un poco. El Spike increíble, ¿eh? Mi cuenta acaba de pegar un Power Spike increíble. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Solo me queda por subir de los B. Me falta Kirishima. Que lo podría forzar hoy. Pero no lo voy a hacer. Porque forzar Kirishima me parece una toleada. Si me dijese forzar Kaminari, te lo compro. Pero forzar Kirishima no va a ocurrir. Forzar Kirishima no va a ocurrir. Pero bueno, gente. Hasta aquí el videíto de Subons. Porque obviamente esto va a subirse para YouTube. Una estampada más. Pero de verdad que no me importa. Soy feliz. Tengo a los personajes de la colaboración. Así que a pesar de que dos de ellos me hayan costado 100 tiradas. Me alegro. De verdad, me alegro. Así que muchas gracias por ver el videíto. Y seguimos en directo. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!